Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y hoy en espectáculos les cuento que Fabio Agostini minimizó la terrible enfermedad del coronavirus haciendo el siguiente comentario. Lo que pasa es que hacen mucho drama con cualquier cosa, ¿sabes? Aquí todos lo ven mal, menos mal que no todo el mundo es así, pero cualquier persona se hubiera reído. Dos personas que iban forradas de pies a cabeza, o sea, que parecía que habían salido de, no sé, de una cueva de ébola, era muy extraño. Y todo el mundo se estaba riendo, de hecho eso era un meme, y yo lo cogí y también me reí, porque ya es que no quedan con máscara, es que iban forrados de pies a cabeza. Todo el mundo lo estaba grabando en el avión porque era un show. De repente era un show, ¿no? Es que puede ser que sea un show también de chiste, porque están haciendo ya muchos memes con esto, pero bueno. Tú que has viajado, bueno, a muchos países asiáticos, ¿cómo ves el tema este del coronavirus? Dices que esto ya un poquito delicado. Yo tampoco soy un experto en el tema, pero la verdad que también se está haciendo mucho drama con el tema, la verdad. Porque es una gripe como otra cualquiera, ¿sabes? No es el ébola, que es un super virus, ¿sabes? Es una gripe, ¿cuánta gente muere de gripe al año? Montones, esta es otra gripe que acaba de salir nueva, y bueno, hay que tomar media... O sea, hay que cuidarse obviamente, pero los más afectados son personas mayores, ¿sabes? Hay gente con el sistema inmune bajo, y todos los demás que son más jóvenes se están recuperando, eso dicen. Pero la mayoría de los que son realmente perjudicados son personas mayores. ¿Entiendes? Tú viajarías sin problemas. Vengo de Vietnam, vengo de Camboya también. Y bueno, es una noticia vaca, ¿no? Igual hay que tener cuidado, obviamente, pero que es otra gripe más. Además, me hace mucha gracia mis amigos, por ejemplo, ahora iba a ir con unos amigos míos a Canarias, y me dicen, no Fabio, ahora tienes que tener cuidado porque en España hay dos casos de coronavirus. Y me lo dicen ustedes que están todo el día con las chicas acostándose sin condón. O sea, me hace mucha gracia, porque la gente es doble moral. Es muy gracioso. Gracias.